Una ilusión es una idea, una imagen, una representación irreal. Nos la hace ver nuestra imaginación, es un engaño de los sentidos. Los invito a viajar por el universo donde todo es posible. No busquen explicaciones, es magia. No parpadee ni un instante. 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 ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!